Entre cientos de arjeros convencionales, Jane Carla Gogel se destaca, no por la meticulosa manera de revisar las flechas, la mirada fija en la diana o la técnica de tiro progresivo. Ni siquiera porque hace un año decidió cambiarse del tenis de mesa al tiro con arco y en su primer año ganó oro en Tolonto 2015. Esta brasileña se destaca porque es la única que se le mide a competir la Copa Mundo de Medellín, pero en silla de ruedas. Ahí fui en busca de una nueva meta y fue un gran logro para mí haberme decidido a cambiar. Participé en Toronto y fui medallista de oro en mi modalidad y me apasioné por este deporte. Jane Carla sufrió poliomelitis a los tres años de edad, pero su lucha nunca terminó ahí. Cuando ya era una estrella del deporte paralímpico, le diagnosticaron en 2010 cáncer de mama, dos enfermedades que ha logrado vencer gracias a su fuerte mentalidad. Las dificultades le suceden a todo el mundo, entonces si tienes una barrera, la superas. Ahora no puedo caminar, pero son barreras que no te pueden frenar. La gente nunca debe desistir. Si tiene que intentarlo, de una manera u otra, pero seguir. Yo digo lo siguiente. Por la lucha deportiva y personal de esta goiana de 40 años, el Comité Local de Río 2016 la seleccionó hace una semana para cargar la antorcha olímpica por las calles de su ciudad. La antorcha es un símbolo olímpico que va a engalenar los Juegos Olímpicos, el mayor evento deportivo del mundo. Entonces, es muy grato haber sido escogida. Después de dos títulos para americanos en tenis de mesa y uno en tiro con arco, a Jane Carla Goguel solo le falta la medalla paralímpica. Y qué mejor oportunidad para buscar la que cerca de casa, en Río 2016.